Meditación para hoy, cuarto jueves de Pascua. Leemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 3. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a todos los sacrificios. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar.